Diana Priakina vive en Barcelona. Hace siete años empezó a hacer tartas en casa junto a su marido Ones Rodríguez. Hoy tienen un obrador profesional y cinco tiendas en varias zonas de la ciudad condal. Nunca pensaron que el proyecto, al que llamaron Dulzura Mía, fuese a llegar tan lejos. Nos dieron primer crédito. Con este dinero pudimos empezar a crear el obrador. Nos alcanzamos justito, porque incluso después de hacer toda la obra, al principio comprábamos un horno, un par de mesas, la batidora que teníamos desde casa y no teníamos ni lavavajillas. El de Diana es un caso de éxito sin duda, pero emprender no es una tarea fácil. Es necesario detectar una oportunidad de mercado y tener una idea genial, además de aterrizar el proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es un proceso largo, pero está claro que debemos ser conscientes de los recursos de los que disponemos y, por otra parte, buscar financiación. Muchas veces este es el gran desafío de los emprendedores. De todo esto vamos a hablar en este episodio de Finanzas con EFE, un podcast que quiere acercarte a la economía de forma sencilla, para que puedas tomar decisiones basadas en una información fiable. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Zinca. Finanzas con EFE, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Antes de nada, ¿qué es emprender? A veces nos viene a la cabeza un Steve Jobs en un garaje, creando un ordenador de nueva generación. Pero emprender también es abrir una pastelería que se puede convertir en una cadena de tiendas, como el caso de Diana, o diseñar un programa para agilizar la contabilidad de las empresas. Está claro que las opciones son infinitas. Te doy algunos datos. En España hay 3,3 millones de autónomos, 2 millones de pequeñas y medianas empresas, las conocidas como pymes, y unas 11.100 startups. Esta campana que hemos oído será ya familiar para quienes escucharon nuestros anteriores episodios. Ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado bien y que va a ser algo, además, que se repite en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que vamos a ello. Una startup es una empresa de nueva creación o edad temprana que presenta grandes posibilidades de crecimiento. Comercializa productos y servicios a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, no todos los emprendimientos son startups porque muchos de ellos no tienen nada que ver con la tecnología. ¿Y quién decide emprender? Hay emprendedores que siempre han tenido claro que querían poner en marcha su negocio, pero otras veces surge de la necesidad. Necesidad de dar un giro a tu carrera profesional, por ejemplo, o necesidad porque no tienes empleo y necesitas ingresos. Este es el caso de Diana y Oner. Ambos estaban en el paro y arrancaron su proyecto. Lo hicieron trabajando desde casa y así estuvieron dos años hasta que vieron la oportunidad de tener un obrador propio. Hoy, como contábamos, tienen cinco tiendas donde venden repostería. Y hay otras motivaciones para emprender también, por ejemplo, las expectativas salariales o disponer de un horario más flexible. Sea cual sea, el camino no es sencillo. Y uno de los obstáculos más importantes que suele aparecer al inicio de muchos proyectos es aterrizar la idea y, por supuesto, la financiación. El motivo de esa dificultad para acceder a la financiación es que todavía no existen bienes, ni patrimonio, ni siquiera una actividad que sirva de garantía. Lo único que hay es una idea de negocio. Se trata de una etapa inicial en la que los o las emprendedoras suelen encontrar financiación en su círculo más cercano. Sí, para ello incluso hay una expresión en inglés. Friends, family, fools. Friends and family está más o menos claro. Se refiere a amigos del emprendedor o miembros de su familia que están dispuestos a invertir en su idea. Fools, que se traduce como locos, hace referencia a inversores que están dispuestos a apoyar un proyecto sin tener demasiado en cuenta los riesgos, porque confían en él y creen que podrán ganar más a largo plazo. Algo que no convenció a Ginés Ángel García, que ha emprendido en un campo muy distinto al de Diana, el de las energías renovables y la eficiencia energética. Porque involucrar a terceros a veces puede terminar mal. Y es algo que, oye, meter socios de forma muy temprana por una aportación económica o involucrar a la familia o amigos cuando luego sale mal, esas cenas de Navidad y esas comidas los domingos a lo mejor no son tan amistosas. Entonces, yo creo que hay que separar un poco esas dos partes. Lo cierto es que no siempre es posible contar con el apoyo económico de tu entorno. O bien porque no quieres, o bien porque no tienen capacidad económica. Para estos casos existe una modalidad de préstamo que se conoce como microcrédito. Un microcrédito es un préstamo financiero de pequeña cantidad de dinero que se suele dar a personas que van a emprender un proyecto y que no tienen acceso a los servicios financieros tradicionales. Un microcrédito es lo que tuvo que pedir Ginés para arrancar con su proyecto. Él es ingeniero industrial y tiene un máster en energías renovables. Tras varios meses en paro se hizo autónomo y empezó a trabajar en el mundo de la consultoría energética. Ya después creó su propia empresa, llamada Connery. Sí que es cierto que suelen ser cantidades pequeñitas. Entonces, al final, si te va mal tu negocio, habrá que devolver de alguna manera ese dinero. Realmente son muy flexibles en eso y por eso también son cantidades pequeñas. La idea es que si te va mal, vemos de qué forma se puede devolver. Los microcréditos están regulados por la Unión Europea y tienen unas características que los diferencian de otro tipo de préstamos. Tienen un límite máximo de 25.000 euros y no hay que aportar bienes que sirvan de garantía. Es decir, que la propia empresa y el proyecto que quieren poner en marcha son la garantía para la entidad. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ya que están dirigidos a personas con dificultades para acceder a la financiación bancaria tradicional. Su objetivo, como venimos explicando, es fomentar el autoempleo, la actividad productiva y el desarrollo personal y familiar. Una vez solicitado un microcrédito, es interesante que los emprendedores sepan que tienen a su disposición entidades de apoyo que les pueden orientar y guiar en el desarrollo del plan de negocio. Algunos ejemplos son Barcelona Activa, Andalucía Emprende o el Instituto de la Juventud, INJUVE. Estos programas sirven a los emprendedores para tener una orientación que puede ayudarles a planificar los siguientes pasos y también aumentar las probabilidades de que el proyecto tenga éxito. Y es que cualquier ayuda es poca en esta aventura de emprender. Algo que nos ha repetido varias veces Ginés es que hay que tener cierta vocación. Cuando ya empecé o empecé con el camino de emprendimiento, me di cuenta de que realmente era mi vocación. Y es un consejo que le doy a todo emprendedor siempre. Que emprender tiene que ser algo que te salga de dentro, que de verdad tengas una vocación, una misión de cambiar algo o de poder aportar algo a la sociedad. Y yo creo que un poco fue escucharme a mí mismo y seguir esa vocación que yo tenía, que efectivamente era emprender, montar una empresa, crear un equipo y aportar valor. En el caso de las empresas tecnológicas o con potencial de crecimiento elevado, hay también otra forma de financiación que puede ser a través de las llamadas rondas de financiación. Comienzan con la denominada ronda semilla y van ampliándose por las letras del abecedario conforme va aumentando el dinero recaudado. En estas rondas, los emprendedores buscan capital para hacer crecer su proyecto. Y lo buscan en fondos de inversión, business angels o antiguos emprendedores que se han convertido en inversores. Es el conocido como venture capital o capital riesgo, que ahora también se denomina capital privado. El capital riesgo o venture capital se refiere a los fondos que provienen de inversores profesionales orientados a la creación y captura de valor. El objetivo es ayudar a desarrollar el negocio para que la empresa crezca y poder recuperar su inversión cuando salga a bolsa o encuentre un comprador. Estas empresas en cada nueva ronda de inversión reciben una valoración por parte de los fondos que permite a los inversores calcular cuánto conseguirían por su inversión en el caso de venderla en ese momento. Ir creciendo no es sencillo, hay que tener en cuenta muchas variables y la competencia es dura. Por eso, las startups que consiguen alcanzar una valoración superior a los mil millones de dólares son llamadas unicornios. En España no llegan a 10 las empresas que pertenecen a este club tan exclusivo. Dos ejemplos, Cabify, que se dedica al transporte urbano de viajeros, y Travelperc, centrado en este caso en los viajes corporativos. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿te parece si hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto, si te parece, empezamos con emprender. Poner en marcha un proyecto desde cero a partir de una idea. Startup, una empresa de reciente creación, generalmente con un modelo de negocio innovador y un alto potencial de crecimiento. Microcrédito, préstamo financiero de pequeña cantidad y en condiciones favorables, que se suele dar a personas que van a emprender un proyecto y que no tienen acceso a los servicios financieros tradicionales. Business Angel, individuo de alto patrimonio que proporciona capital inicial a startups a cambio de una participación en la compañía. Incubadora, una organización que brinda apoyo y recursos a startups en las primeras etapas de su desarrollo, como por ejemplo un espacio de trabajo, asesoramiento o acceso a redes de contactos. Bueno, pues hasta aquí este repaso a las claves del emprendimiento. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca al bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con EFE, una producción original de la agencia EFE. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Zinca, el diseño sonoro y montaje de Esteban Novillo. Hemos contado también con la colaboración de Matilde Martínez y la coordinación de Emilia Pérez. Hasta pronto. ¡Gracias!